Corazón, ¿por qué la quieres? Si con otro te está engañando En palabras de mujeres Corazón, no estés confiando Llora, corazón Corazón, llora Llora, corazón Corazón, llora Cuando llora el corazón Es porque lo han traicionado El cariño le han robado Pobrecito corazón Yo comprendo tu sufrir Del que nadie se conmueve Yo sé bien que tú la quieres Y ella no te quiere a ti Llorar, corazón Corazón, corazón Corazón, llora Llorar, corazón Corazón, llora Cuando llora el corazón Corazón, es porque lo han traicionado Corazón, el cariño le han robado Pobrecito corazón Pobrecito corazón Corazón, llora Corazón, llora Corazón, llora Corazón, llora Corazón, llora Corazón, llora